Cada célula en nuestro cuerpo Tiene una función particular Está diseñada para cumplir una función particular De la misma manera nosotros Fuimos diseñados para glorificar el nombre de Dios Para vivir nuestra vida En función De nuestra identidad Como hijos Un objeto puede fácilmente ser usado Para una función diferente a la que fue creado Pero lo más probable Es que cuando usted usa algo para Algo diferente a lo que fue creado Se va a quebrar en el camino Lo mismo pasa con nosotros El Señor nos diseñó para algo Pero nosotros Si vivimos nuestra vida en función de nuestros deseos De nuestros sueños De nuestros propósitos Y dejamos fuera a nuestro Creador Probablemente nos va a pasar lo mismo Y nos vamos a romper en el camino En el relato de la creación Volviendo a Génesis 1 Dios dijo Sea la luz Y hubo luz Y si seguimos leyendo Vamos a encontrar esa declaración Siete veces más Siete veces más Dijo Dios Dijo Dios Produzca la tierra Hierba verde y árboles Y Él va a crear cosas En tres ocasiones Dios le habla a la materia ya formada Entonces le dijo a la tierra Produce hierba verde y árboles Más adelante Le dice a las aguas Produce seres vivientes y aves Después le vuelve a decir a la tierra Produce seres vivientes y animales Pero preste atención A lo que Dios dijo Cuando creó al ser humano Él se habló a sí mismo Y dijo Hagamos al hombre A nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza La primera revelación de la Trinidad ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo tenemos el ADN de Dios Dios nos creó de una manera Diferente al resto de seres vivientes Porque el ser humano No va a ser solo tierra No va a ser solo agua Sino espíritu Somos seres tripartitos ¿Qué significa esto? Primera de Tesalonicenses 5.23 Tethalonians 5.23 Dice Y el mismo Dios de paz Os santifique por completo Y todo vuestro ser Espíritu Alma Y cuerpo Sea guardado irreprensible Para la venida de nuestro Señor Jesucristo Más adelante Hebreos 4.12 Nos dice Porque la palabra de Dios Es viva y es eficaz Más cortante Que toda espada De dos filos Penetra hasta partir El alma Y el espíritu Las coyunturas Y los tuétanos Y disierne Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Aquí nos está hablando De que somos un cuerpo Somos alma Y somos espíritu Cuando habla de las coyunturas Son las uniones Entre los huesos Los cuétanos Es la médula Que está Adentro de los huesos Nuestro cuerpo Fue formado Del polvo Es nuestra casa física Es el templo Del Espíritu Santo Pero cuando la muerte Llegó a causa del pecado Dios le dijo al hombre Dios le dijo al hombre Del polvo eres Y al polvo Vas a volver Pero que pasa A nosotros Se nos olvida esto Y muchas veces Le damos mucha importancia A esto de afuera Que un día va a ser polvo Y no nos enfocamos En lo que va a vivir Para siempre Que es nuestro espíritu Nos preocupamos mucho Por nuestro ser exterior Nos preocupamos por vernos bien Pero no nos preocupamos Por ser mejores El alma Está relacionada Con la toma De decisiones Con lo que pensamos Con nuestras emociones Con nuestros sentimientos Cuando Jesús Oró en Getsemaní Antes de ser entregado La palabra nos dice Que Él comenzó A entristecerse Que Él comenzó A angustiarse Y le dijo a Pedro A Jacobo y a Juan Mi alma Está triste Siento que me muero Mi alma está triste Siento que muero El espíritu Es nuestro ser interior Es la esencia De Dios En nosotros Es el soplo de vida Es el aliento de vida Volviendo a Romanos 8.16 El espíritu Da testimonio A nuestro espíritu De que somos Hijos de Dios Cuántos hijos de Dios Hay en este lugar Amén, amén En el verso 17 Dice Y si hijos También herederos De Dios Y coherederos Con Cristo Suena bien, ¿verdad? Ser herederos De Dios Del Creador De todo el universo Y ser coherederos Con el primogénito De toda la creación ¿Cuántos saben Que lo que tiene el Padre Le pertenece A los hijos? ¿Cuántos saben Que lo que es De tus padres Es de tus también? Tenemos que vivir Nuestra vida En la tierra Conscientes de nuestra Identidad Como hijos Y hijas de Dios Si seguimos leyendo El verso 18 Dice así Si es que Padecemos Juntamente Con Él Para que Juntamente Con Él Seamos glorificados Ya esa parte No suena Tan bien, ¿verdad? Cuando leemos Padecer Esa palabra Significa Experimentar Algo Que causa Mucho dolor Emocional O físico A nadie nos gusta Padecer Pero dice que Vamos a heredar Todo aquello Que es de Dios Si es que Padecemos Juntamente Con Cristo Para que Juntamente Con Él Seamos glorificados Volviendo a la cena Cuando Jesús Oró en Getsemaní Y Él dijo Que su alma Estaba muy triste Que se sentía A morir Él estaba En agonía Él sabía Que estaba Al borde De la muerte Él estaba Experimentando Un sufrimiento Una desesperación Angustia Tan intensa Dice Lucas En la palabra Que tan intensa Era su agonía Como intensa Era su oración Que ejemplo Tan grande Nos da el Señor Lucas 22 44 Dice que El sudor De Jesús Era semejante A gotas De sangre Cuando Lucas Escribe esto Él no está Hablando De una manera Literal Realmente El sudor De Jesús Eran como Gotas de sangre La ansiedad Y la desesperación Que Él estaba Sintiendo Como hombre En ese momento Hacía que su cuerpo Produciera Tanto sudor Tanta secreción De químicos Que los vasos Capilares De las glándulas Del sudor Se rompían Entonces el sudor Traía consigo Gotas de sangre Esto fue Una condición Física Una condición Médica Que experimentó Jesús Como hombre Después de este dolor Emocional Porque Él está En Getsemaní Esperando A ser Arrestado Él fue Flagelado Por los romanos De una forma Brutal Salvaje Las películas Que hemos visto Sobre la pasión De Cristo No llegan A lo que Él vivió Si usted Vio la pasión De Cristo Y se conmovió Usted no No ha entendido Todavía Que eso No le llega Ni a los talones Al dolor Y al sufrimiento Real Que vivió Jesús Acompáñeme A Isaías 53 Vamos a leer Del beso 3 Al 7 Despreciado Y desechado Entre los hombres Varón de dolores Experimentado En quebranto Como que Escondimos De Él El rostro Fue Menospreciado Y no lo Estimamos Ciertamente Llevó Él Nuestras Enfermedades Y sufrió Nuestros Dolores Y nosotros Le tuvimos Por azotado Por herido De Dios Y abatido Más Él Herido Por nuestras Rebeliones Molido Por nuestros Pecados El castigo De nuestra Paz Fue Sobre Él Y por Su Llaga Fuimos Nosotros Jurados But He was Wounded For our Transgression He was Ruined For our Iniquities The Chastisement Of our Peace Was upon Him And with His Stripes We are Healed Todos Nosotros Nos Descarriamos Como Ovejas Cada Cual Se Apartó Por Su Camino Mas Jehová Cargó En Él El Pecado De Todos Nosotros Angustiado Él Y Afligido No Abrió Su Boca Como Cordero Fue Llevado Al Matadero Y Como Oveja Delante De Sus Trasquiladores Enmudeció Y No Abrió Su Boca Jesús Con Un Dolor Indescriptible Cargó La Cruz Aproximadamente Treinta Kilogramos Por Dos Kilómetros Habiendo Sufrido No Solo Emocionalmente Sino Físicamente Mientras Era Humillado Vituperado Despreciado En Un Momento De Ese Camino Él Se Desvanece Y Nos Dice La Palabra Que Obligaron A Un Hombre Llamado Simón De Sirene Ayudarlo A Cargar Su Cruz Luego Él Fue Crucificado Era La Peor De Las Muertes De Aquella Época La Peor De Las Muertes De Aquella Época Pero Sabe Algo Ese Sacrificio Fue Ofrecido Una Vez Y Para Siempre Esa Ofrenda Por la Que Fuimos Santificados Fue Ofrecida Una Vez Y Para Siempre No Por La Sangre De Machos Cabríos No Redimidos Por La Sangre De Cristo El Cordero Inmolado Que Quita El Pecado Del Mundo Una Vez Y Para Siempre Jesús Le Dijo A Sus Discípulos Si Quieren Ser Mis Discípulos Quieren Venir En Pos De Mí Tienen Que Negarse A Sí Mismo Tomar Su Cruz Cada Día Y Seguirme Tomen Su Cruz Cada Día Síganme Cuando Decimos Ser Sus Discípulos Porque Estamos Caminando Detrás De Él Porque Él Va Delante De Nosotros Mostrándonos El Camino Porque Mostramos Amor Los Unos Con Los Otros Porque Cargamos Una Cruz Y Muchas Veces La Carga Es Pesada Muchas Veces Cargamos Con Problemas Que Nadie Más Sabe Muchas Veces Cargamos Con Enfermedad Muchas Veces Cargamos Con Soledad Con Depresión Con Tentación Con Ataques Del Enemigo Y Esa Esa Cruz Que Estamos Cargando Muchas Veces Si Al Igual Que Jesús Tenemos El Alma Angustiada Nos Desesperamos Desfallecemos En el Camino Pero Él Va Delante De Nos No Deja Porque Estamos Padeciendo Juntamente Con Él Porque Él Está Con Nos Voluntariamente Y Por Amor Nos Ayuda A Cargar Nuestra Cruz No Obligado Por Alguien Más Él Ve Que Estamos Desfalleciendo Y Él No Nos Deja Solos En El Se Regresa Nos Ayuda Nos Levanta Nos Restaura Nos Fortalece Nos Da Lo Que Necesitamos Para Seguir Adelante No Se Sienta Solo Cargando Su Cruz Porque Él Está Con Nos Nos Él No Nos Deja Él No Nos Deja Nos anima Nos Restaura Nos Nos Tenemos Que Poner Los Ojos En La Cruz Muchas Veces Para Recordar Ese Sacrificio Que Jesús Hizo Que Nunca Nadie Más Podrá Hacer Pero No Pongas Siempre Su Mirada Ahí No La Deje Ahí Que Él Ya No Está Ahí No Pongas Su Mirada En Sus Problemas Puesto Los Ojos En Jesús Así Tenemos Que Caminar Puestos Los Ojos En Jesús Él Está Sentado A La Diestra Del Padre Pero El Espíritu Que Tenemos Es Lo Que Marca La Diferencia El Espíritu Que Él Puso Dentro De Cada Uno De Nos Esa Esencia De Dios Es Es Que Nos Va A Ayudar A Nos A Seguir Adelante No No Si Recuerda La Historia De Esteban Esteban Fue El Primer Mártir De La Iglesia Primitiva Y La Palabra Dice Que Era Un Hombre Lleno De Gracia Y De Poder De Dios Él Hacía Milagros Entre El Pueblo Él Predicaba El Evangelio De Cristo Pero Entonces Se Levantaron En La Sinagoga En La Sinagoga No Afuera En La Sinagoga Se Levantaron Personas Que Empezaron A Disputar Con Esteban Porque Él Quería Predicar La Palabra De Dios Porque Él Hacía Milagros Porque Él Hacía Señales Porque Hacía Prodigios Estas Personas Se Levantaron Empezaron A Disputar Con Él Pero Cuando Él Hablaba Él Hablaba Palabra De Dios Y Ellos No Resistieron La Sabiduría Y El Espíritu Con Que Esteban Hablaba Entonces Le Tendieron Una Trampa Lo Llevaron Ante El Concilio Y Dice La Palabra Que Cuando Todos Lo Vieron Tenía Su Rostro Como El Rostro De Un Ángel Era El Espíritu Santo Era La Luz De Cristo Resplandeciendo A Través De Un Hombre Y A Pesar De Todos Los Obstáculos Seguía Predicando La Palabra Que A Pesar De Toda La Oposición Y La Persecución De La Época No Se Cayó Cuando Oyeron Estas Personas Todo Lo Que Él Hacía Todos Los Milagros Todos Los Prodigios Ellos Se Resistían Al Espíritu Santo De Dios Y Dice Que Se Llenó Su Corazón De Enojo De Furia Sus Corazones Se Endurecieron Y Decidieron Apedrar Pero Esteban Estaba Lleno Del Espíritu Santo Él Puso Sus Ojos En El Cielo Él Vio La Gloria De Dios Y Vio Sentado A Jesús A La Diestra Del Padre Él No Puso Los Ojos En Estas Piedras Que Venían A Él No Puso Los Ojos En La Multitud De Gente Estaba En Su Contra Estaba Levantando Falsos Que Lo Estaba Juzgando Injustamente Él Puso Sus Ojos En El Cielo Porque Su Espíritu El Espíritu De Dios Que Él Tenía Adentro Marcó Una Diferencia Él No Vio Su Situación Él Vio Los Cielos Abrirse Y Al Hijo De Dios Sentado A La Diestra Del Padre Cuando Usted Está Atravesando Una Situación Difícil Usted Tiene Que Preguntarse Dónde Está Poniendo Usted La Mirada En Sus Fuerzas En Sus Capacidades En Sus Posibilidades En Las Personas Que Usted Tiene A Su Alrededor Usted Está Poniendo Sus Ojos Usted Está Poniendo Su Esperanza En Cristo En Lo Que Él Ya Hizo Por Cada Uno De Nos Esteban No Puso Sus Ojos En Su Situación Terrenal Él Puso Sus Ojos En La Eternidad Esta noche Yo Quiero Que Usted Se Pregunte Usted Está Viviendo Su Vida Para La Tierra O Está Viviendo Su Vida Para La Eternidad Del Polvo Somos Y Al Polvo Vamos Pero Un Día Vamos A Llegar A La Casa Del Padre Nosotros Tenemos Que Vivir El Día A Día Pensando En Llegar Pensando En Llegar Entonces Tenemos Que Entender Lo Que Pablo Le Está Escribiendo A La Iglesia En Roma Volviendo A Romanos Capítulo 8 Cuando Él Dice Si Padecemos Juntamente Con Él Juntamente Con Él Seremos Glorificados Él Él Diciendo Si Ustedes Están En Él Él Estará En Ustedes El Espíritu Santo De Dios Cuando Vengan Las Pruebas Cuando Venga El Dolor Cuando Venga La Aflicción Cuando Venga La Tribulación La Soledad La Incertidumbre Él Está Con Nosotros That Is With Us David Dijo David Said Many Ideas Are Afflictions But Even With All That God Will Free Us From Them More Than All Them The Lord Will Free Us Él Está Con Nosotros Él Pelea Por Nosotros Él Conoce Nuestras Debilidades He Knows Our Weakness He Fights For Us Porque No Tenemos Un Sumo Sacerdote Que No Pueda Compadecerse De Nuestras Debilidades Because We Have A High Priest That Will Be Compassion Over Our Weakness Sino Uno Que Fue Tentado En Todo But One That Was Stride In Everything Según Nuestra Semejanza The Same As Our Likeness Pero Sin Pecado In Our Sin Él Sabe Por Lo Que Nosotros Pasamos He Knows Que Vivimos He Knows The Temptations That We Live That We Experiment Porque Él Conoce Todo Y Se Compadece De Nosotros Because He Knows Everything About Us And He Has Compassion For Us That's When He's Together With Us And He See The Situation That We Are In The Only Answer Is Going To Be Himself La Única Respuesta Va A Ser El Mismo The Only Answer Was Him Is Going To Be Himself You Don't Come Close A Person When You Have A Problem That You Know That They're Not Going To Help You As A Single You're Not Going To A Person That Is Single To Ask For Advice About Marriage The Word Is Telling Us He Was Tempted In Everything He Knows Everything That You And I Are Going Through But He Was Without Sin In This World We Will Have Affliction The Word Says Trust I Have Been Victorious Over The World What Is Our Hope Let's Go To Verse 18 Las Aflicciones Del Tiempo Presente No Son Comparables Con La Gloria Venidera Que En Nosotros Ha De Manifestarse La Manifestación Gloriosa De Los Hijos De Dios La Redención Del Cuerpo El Día Que Finalmente Llegamos A La Casa Al Padre A Los Brazos Del Padre To The Arms Of The Father Va Ver Un Día En Que Vamos A Poder Decir He Peleado La Buena Batalla He Acabado La Carrera He Guardado La Fe No Estamos Solos We We Not Alone He Is In The Way With Us Maybe You Feel Lonely Maybe You Going Through Something Of Which You Haven't Been Able To Open Up With Anybody Else Maybe You Haven't Asked For Advice You Haven't Asked For Help You Have Felt Alone Feel That Your Life Has No Sense But God Has Been With You In Every Step Of Your Way When You Feel Like Fainting By The Burdens Of This Life Because Every Day That Cross Is Heavier He's There With You And He Will Be There With You Until He Receives You In His House He's Preparing A Dwelling A House For Us The Only Thing That We Need To Be Assured Of Is To Persevere So We Can Reach There Live Our Life Like If There Was No Tomorrow If You Have To Say Somebody That You Love Him Do It Today You Have To Ask For 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 Do It Today We Don't Have Tomorrow Assured For The Lord Has Showed His Love He Showed His Mercy El Señor Nos Mandó A Un Mundo He Send us To A World That Lives in Darkness For You To Be Light And Salt For Us To Make A Difference Maybe You Say What Difference Can I Make Start in Your House Empiece Cambiando Una Actitud Pequeña Start Changing One Of Your Small Attitudes Empiece Poniendo A Dios De Primero Y De Prioridad En Todas Sus Cosas Put God First And In Priority In All Over All Your Things And You Will See How He Will Give You The Answer You Will See How He Will Take The Control Of The Rebellion Of Your Children Usted Va A Ver Cómo Cadenas Van A Ser Rotas Y Cómo Su Familia Y Usted Mismo Se Va A Levantar A Caminar En El Propósito De Dios Para Su Vida Porque Aquí Hay Personas Que Han Sido Sensibles A La Voz De Dios Que Dios Les Ha Hablado Y Se Están Resistiendo Al Llamado Que Hay Personas Que Deberían Estar Sirviendo A Dios Hace Mucho Tiempo Que Deberían Haberse Afirmado En La Palabra En El Conocimiento Que Han Debido De Haber Pedido Revelación Porque Dios Viene Hablándoles Hace Mucho Tiempo De Una Manera U Otra Señor Ha Mandado Palabra Ha Mandado Personas La Misma Creación Cuenta La Gloria De Dios Tenemos Que Ser Sensibles A Lo Que Él Está Hablando Él Es El Mismo Ayer Hoy Por Siempre Si Nosotros Sentimos Estamos Caminando Solos Del Camino Tenemos Que Entender Que Él Siempre Estado Ahí Que Aún En Medio De La Tentación Y De Las Pruebas Hay Un Propósito Que Ahorita No Estamos Entendiendo Pero Va A Llegar El Día De La Manifestación Gloriosa De Los Hijos De Dios Donde Aún La Creación Va A Ser Restaurada Donde Va A Haber Un Cielo Nuevo Y Una Tierra Nueva Y Donde Vamos Habitar Por Siempre En La Eternidad Con Cristo Y Se Va A Cumplir El Propósito Por El Cual Hemos Sido Creados Se A Llegar Nada Más Tenemos Que Creer Comentamos En El Disipulado Como Hace Un Tiempo Hubo Un Avivamiento Y Usted Oía Esos Predicadores Que Decían Cristo Viene Cristo Viene Cristo Viene Y Se Llenaban Estadios De Gente Que Quería Convertirse De Gente Que Quería Entregar Su Vida A Cristo Y Quería Servirle Déjeme Decirle Que Nada Ha Cambiado Cristo Aún Viene Todavía Estamos Esperando Ese Día Nadie Sabe El Día Ni La Hora Por Eso La Única Manera En Que Nos Vamos A Fortalecer Va A Ser A Través De Su Palabra No Hay Nada Más No Hay Nada Más Usted Puede Querer Encontrar Fuerzas En Cualquier Otra Cosa Usted Puede Tomar Diez Tazas De Café Al Día Que Lo Único Que Nos Va A Levantar El Espíritu Se Llama Jesucristo Nosotros Necesitamos Impactar A Una Generación Que Está Creciendo Cada Día Más Alejada De Cristo Como Padres Somos Responsables De Clamar De Orar Y Y Doblar Rodillas Hasta Que Cada Uno De Nuestros Hijos Esté Sirviendo A Dios Porque La Palabra Nos Da Esa Promesa Y El Día Va A Llegar En Que Cada Uno De Sus Hijos Va Estar Sirviendo A Dios A Un El Que Usted Vea Más Duro Es Que Dios Va Más A Usar Para Testificar De Su Poder Para Testificar De Su Grandeza Para Decir Yo Un Día Estaba Perdido Pero Hoy Me Hallaron Hoy Llegué A la Casa Del Padre Porque Una Madre Clamó Por Mí Porque Un Padre Puso Orden En La Casa Y Vamos A Entender Que Aún Cuando Parecían Las Cosas Difíciles Todo Se Estaba Alineando Para Que El Propósito De Dios Se Cumplió Yo Le Puedo Decir En Mi Testimonio Que Hay Cosas En Mi Vida Que Yo Hubiera Escogido No Vivir Hay Dolores En Mi Vida Que Yo Hubiera Escogido No Sentir Pero Es La Forma En Que Dios Ha Trabajado Conmigo Para Moldear Mi Carácter Para Moldear Mi Vida De La Misma Manera Yo Sé Que Hay Personas Que Han Sufrido Que Les Ha Tocado Vivir Cosas Que No Merecían Vivir Que No Hubieran Querido Vivir Pero El Señor Tiene Un Propósito Se Va A Cumplir Y Un Día Usted Va A Entender Que Era Necesario Pasar Por Esa Situación Un Día Usted Va A Ver La Restauración De Su Vida A Traves De Sus Generaciones El Legado Más Grande Que Usted Va Dejar Viene Detrás Suyo Sus Generaciones No Se Limite A Pensar En Sus Hijos Y En Sus Nietos Va Mucho Más Allá De Lo Que Usted Puede Imaginar Mucho Más Allá Tal Vez Usted Ahorita Está Creyendo Que No Ha Hecho Grandes Cosas Pero Si Usted Se Ha Parado En La Brecha A Aclamar Por Su Familia Usted Ha Hecho O Está Haciendo De Lo Que Usted Se Puede Imaginar Más De Lo Que Usted Se Puede Imaginar El Espíritu De Dios Está En Cada Uno De Nosotros El Cuerpo Se Va A Acabar El Alma Se Puede Entristecer Pero El Espíritu De Dios Que Él Puso En Usted Y En Mí Va Vivir Para Siempre Va Vivir Para Siempre Eso No Se Va A Acabar Este Paso Por La Tierra Es Muy Corto Es Muy Pequeño Es Muy Small Pueden Pensar En La Que Tienen En Este Momento Usted No Lo Puede Creer And You Cannot Believe It Time Has Flown By I Cannot Believe I Am As Old As I Am I Cannot Tell You How I Am I Am Time Goes Very Fast We See The Children And We Cannot Believe That They Are Even Taller Than Us Taller Than Us And We Say In What Moment Mi Hija Cumplió Diez Años La Semana Pasada My daughter Was Ten Years Last Week And I Still Remember When I Was Crying Out To God That I Wanted A Miracle In Our Lives Now The Miracle Has Ten Years And The Time Passes And We Continue Working For Things That Are Worthless Seguimos Acumulando We Continue Acumulating For The Pleasures Of This World We Continue Focusing In The Wrong Things We Work And Work And Work And We Get Tired To Get Things That Will Finish That Will Be Worthless Can I Tell You Something We Like To Live A Good Life Because The Bible Itself Says That We Will Enjoy The Fruit Of Our Work But Let's Not Be Careless About What The Priority Is To Have A Personal Relations With God And Is Him First Before Anything Else Or Anybody Else No Le Demos Prioridad Let's Not Give Priority To Tell Our Children Todo Lo Que Deberían Alcanzar Everything That They Should Reach On This Earth Enfoquémonos En Guiarlos In Guiding Them In Teaching Them Que Tienen Que Sembrar Para La Eternidad That They Have To Plant For Eternity We Can Do Anything To Win Salvation Salvation Is By Grace No Is For Obras It Is Not For Nobody To Be Glory Them Is Not What You Do Or What You What You Stop Doing But When You Live Your Life When Your Eyes Focusing On Heaven What You Going To See Is To The Son Of God Sitting at The Right Hand Of The Father Sitting At The Right Hand Of The Father Do Not Walk With Your Sight On The Ground Put Your Eyes On The Heavens Walk Thinking In The Promes In The Promise And The Hope That The Father Has Given Us Of An Eternal Life Believe it If If Have Had Problems To Believe In This Today Is The Today Is A Day For You To Ask God To Bring Conviction To Your Life Today Is A Day For You Arregle What You Have To Fix What You Have To Fix If You Have Something Against Somebody Do Not Keep That If You Had To Leave This Church Today Agarrar El Teléfono To Get The Phone And Call Even Another Country Do It If You Have To Ask For 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 If You Have To Say Somebody How Important They Are For You Do It Let's Reflect Jesus In Our Decisions In Our Life In Our Walk It It Doesn't Matter What Comes Up Against Us Around Us It Doesn't Matter The Stones That Are Throwing At You Do Not Leave Your Side From Heaven Because You Will See How The Heavens The Heavens Will Act In Your Favor I Have Fought The Good Fight I Have Finished The Race I Have Kept The Faith That's The Only thing That We Need To Focus On God Is Good And Merciful He No Quiere Que Nadie Se Pierda He No Está Atrasado He Is Not Behind He Is Having Mercy Of His People And His Children Because He Loves Us In Such A God Love The World That He Gave His Only God Son That He Who believes No Se Pierda Más Tenga Vida Eterna But Have Eternal Life